Bienvenidos una vez más a Creactiva Tu Fe, yo soy Sara y el día de hoy les estaremos mostrando una forma súper sencilla para crear estos dibujitos de naranjitas, súper fácil, para que puedas utilizarlos en tus apuntes, en tu bullet journal o en lo que tú desees ocupar. Quédate a ver este video. De ahora, mes a mes que iniciemos con nuestro bullet journal, les voy a estar mostrando un proceso súper sencillo para crear algún dibujo, ya que ahora que he estado haciendo como mis estudios más con decoraciones así hechas a mano, con letras y así, digo, ay pues sería muy padre aprender a hacer algunos dibujitos que sean súper sencillos y rápidos para hacer nuestros diseños sin necesidad de estar imprimiendo, recortando y todo eso. Este mes empezaremos como ya vieron en el principio con las naranjas. Y para hacer nuestras naranjitas, el primer material que estaremos utilizando es algo para hacer círculos. Yo voy a estar utilizando estos de aquí, pero tú puedes utilizar inclusive esto del washi tape o de la cinta diurex o tape que también les llaman o inclusive en ocasiones estos acrílicos para sellos vienen circulares. Lo que tú tengas a la mano que pueda hacer un círculo y tu lápiz para comenzar a crear el boceto. Una vez que ya tenemos con lo que vamos a hacer nuestro círculo, vamos a marcar pues obviamente el circulito del tamaño del cual queramos que sea nuestra naranja, inclusive hasta si vas a hacer naranjitas por encima unas de otras o como tú desees. Ahora que ya tenemos nuestros círculos, vamos a borrar, por ejemplo, si deseamos que esta naranjita sea la del frente, vamos a borrar las otras líneas de modo que quede así, este círculo va por encima. Ahora vamos a hacer una marquita en donde está el centro de nuestro círculo y exactamente ahí lo que vamos a hacer es una estrellita, una estrella que tenga piquito, 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 piquito. No tiene que ser perfecta, o sea, simplemente es para marcar los piquitos o el centro de la naranja. Posteriormente vamos a hacer unas líneas que van a dividir en dos nuestra naranja, después en cuatro y después aquí haremos otras en diagonal. Como pueden ver no tiene que ser súper súper perfecto, nada más es para tener una referencia. Una vez que ya tenemos estas líneas lo que sigue es hacer medios círculos o curvas, de este modo, uniendo las líneas que ya hemos creado. Si vemos que por ejemplo este no me quedó tan bien, este gajito de la naranja, pues lo borramos y lo volvemos a hacer. Y aquí podemos hacer algunos puntitos o algunas rayitas que den como más detalle a nuestra cáscara. Lo mismo vamos a hacer con estas chiquitas. Recuerda que esta naranjita quedamos que iba por encima de las demás y ahora también eso hacemos con la otra naranjita. Estos van a ser los gajitos y estos medios circulitos tienen que ir lo más pegaditos que se pueda a la cascarita, que es esta línea de acá afuera, sin tocarla. ¡Y listo! Así ya tenemos nuestra naranja. Ahora para pasarlos a color estaré utilizando estos estilógrafos de Sakura. Yo les recomiendo utilizar estos porque, por ejemplo, yo voy a estar pasándoles por encima estos plumones crayola que son base agua y estos plumones negros no se corren. Entonces recuerda, no se tiene que correr si lo que quieres es colocar encima un marcador base agua. Ahora con un estilógrafo más delgadito vamos a darle detalles a nuestros gajitos. ¡Y listo! Así de bonito y de rápido es como podemos hacer estas naranjitas. Si tú deseas dejarlas en tono negro, la verdad es que quedan muy lindas. O si no, lo que puedes hacer es pasarlas a colorear. Yo como les menciono, uso estos plumones crayola y es súper, súper sencillo. De este modo ya quedó una naranjita, pero también puedes hacer limones como en el caso que estés mucho más pequeñito. ¡Gracias! 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 Y eso sería todo. Así es como quedan nuestras naranjitas. Ahora esperen el video del proceso para crear nuestro bullet journal con estas naranjitas. Mientras estén practicando porque van a ver que es súper sencillo. En dado caso que ustedes ya quieran hacer sus naranjitas directo con estos en lugar de hacerlo con lápiz y luego con el marcador, pues eso ya es cuestión de que te acoples y digas si puedo hacerlo sin borrador y lo hagas. Nos vemos en el siguiente. Espera el proceso de bullet journal con estas naranjas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!